¡Hola! Habla Miguel Ángel Rocha y a continuación voy a hacer el desempaquetado y revisión de una memoria USB, en este caso de 32GB, modelo JetFlash 710 de la marca Transet. Y bueno, pues aquí vemos el frente del empaque. En el reverso nos incluye las características del dispositivo. Rápido voy a proceder a abrir el empaque. Ahí está, pues aquí nos trae, supongo que es lo que es la garantía del dispositivo. Y aquí tenemos la memoria USB. Voy a dejar esto a un costado. Aquí la podemos ver. Esta memoria tiene una capacidad de 32GB, es una versión USB 3.0, la cual permite, según el fabricante, una transferencia de hasta 20MB por segundo y en lectura hasta 90MB por segundo. Está fabricada en metal, la cual es resistente al agua, así que en ese sentido no vamos a tener ningún problema por si se nos moja, pues no vamos a perder nuestra información. Es una versión Slim, como puedes ver, es relativamente muy pequeña. Tiene unas dimensiones, si no me equivoco, de lo que es el largo de 22.4 milímetros, el ancho viene siendo de 12.2 milímetros y el alto de 6 milímetros. Aquí la puedes ver, nos incluye un canto, es decir, un aro, para poder incluirle lo que es una correa y poderla colgar en nuestras llaves y llevarla a cualquier lado. Esta tiene aproximadamente un costo de 15 dólares y es cuestión de que tú la cotices y la encuentres ya sea más barata o un poquito más cara. Y bueno, pues en general esto sería todo. Espero te haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!